A ver, ahora sin coñas, lo que digo es que estamos hablando bien, en los vídeos que estamos viendo parece que no han sido del todo correctos en su actuación, pero insisto, son casos, aún sumando todos, los que hemos visto, los que están cuantificados, son casos mínimos que no van a cambiar en absoluto el resultado de las elecciones, los escaños obtenidos y que desde luego incidir, insisto, en deslegitimar el sistema electoral español, pues simple y llanamente radica en aumentar la desafección política y por tanto en que la democracia se vuelva menos legítima, porque cuanto menos gente vote, menos legítima es una democracia. Insisto, cuestionar un sistema electoral como el español, que es de los mejores del mundo mundial en términos de seguridad, en términos de estar, digamos, tipificados en la legislación, insisto, cuestionarlos, hablar o murmurar o susurrar que hay un fraude o que hubo un fraude o que habrá un fraude, simplemente es deslegitimar el sistema electoral y por tanto, consecuentemente, aumentar la desafección política y consecuentemente que menos gente vote y consecuentemente que sean menos legítimas nuestra democracia, con lo cual me parece una irresponsabilidad y un error el cuestionarlo.